Revelarte, alteridades y culturas emergentes. Conoce de la mano de Paco López y sus invitados, la doctora en Ciencias Sociales, Merarit Viera, y el escritor Davo Valdés, las formas de organización e intervención del espacio público a través del graffiti y otras manifestaciones del arte urbano, así como los procesos de identificación relacionados con los jóvenes, la música como productor de identidades, culturas, subculturas y culturas juveniles. Revelarte, alteridades y culturas emergentes. Viernes, 18.30 horas. Domingo, 14 horas. Canal 49, el canal de Morelos.